Te prometo que seré yo para ti, fiel amiga y compañera de verdad. Te prometo estar contigo, te prometo compartir la alegría y la tristeza por igual. Te prometo que podrás confiar en mí, dedicarme de tus cosas y saber Y si tienes un problema que es muy grave para ti, yo estaré a tu lado y te ayudaré. Te prometo primaveras de color. Te prometo fiestas mágicas de luz, te prometo ir contigo más allá del cielo azul. Más allá del cielo azul. Te prometo primaveras de color, te prometo que jamás nos vencerán. Te prometo que podrás contar conmigo hasta el final. Contar conmigo hasta el final. Te prometo que mis labios hablarán, con la fe, con la esperanza y la verdad. Te prometo que mis manos nunca te abandonarán, que en mis brazos un consuelo encontrarás. Te prometo cada noche una oración, donde pida para ti una bendición. Te prometo que hasta en sueños yo sabré cuidar de ti, que hasta en sueños yo sabré hacerte feliz. Te prometo primaveras de color. Te prometo fiestas mágicas de luz. Te prometo ir contigo más allá del cielo azul. Te prometo ir contigo más allá del cielo azul. Te prometo ir contigo más allá del cielo azul. Te prometo que jamás nos vencerán. Te prometo ir contigo más allá del cielo azul.